Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en el Rocket League. ¿Me pilláis aquí escogiendo qué cochecito ponerme para el vídeo de hoy? Yo creo que me voy a decidir por este, por el rato. Vamos a ver... Y unas alitas... Ahí, a lo Capitán América, unas estrellitas a lo Capitán América o qué. Tecnología, unas rayas... Yo creo que unas estrellitas a lo Capitán América. Y... Primario, pues... Así un poquito más oscuro. ¡Ey! ¡Mierda! Así un poquito más oscuro. Ruega, pues... ¡Mua! ¡Qué chulada! Ahí está. Y va el... El este... Pues... ¡Eliomo! ¡Venga! Y de gorrito... ¿Qué nos ponemos? Cobertura de pizones... Mola. Unos cuernitos, esto sí. Ja, ja, ja. ¿Gorra de época? ¡Nah! No, unos cuernitos... No, unos cuernitos... Y un baloncito de fútbol... No, una... Calavera... Pues vamos a ponernos a Rick y Morty... Pues vamos a ponernos a Rick y Morty... Pues esto mismo, me da igual... Y al estallar, que no salga ahí verdecito... Pues verdecito... Y sin más dilación, pasemos a jugar... Jugar en línea... Y vamos a jugar... Mira, la última vez que jugué fue con el Rumble... Pues vamos a darle al Rumble... A ver qué pasa... A ver si nos encuentra rapidito un partido... Y... Y nos ponemos a disfrutar ahí un poquito... Un partidito a dos... A ver qué pasa... Esperando... Peño... Uniendo... Ya, vamos allá... ¡Claro que sí! Toca o estabiliza tu acel... ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, qué chulo! ¡Te toco con nuestros cuernitos! ¿Esto no ha empezado? ¡No, esto ha empezado! ¡Empezamos de cero! ¡Vamos allá, chavales! ¡Uy, pensé que le daba! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a traernos! ¡Oh! ¡No me lo traje! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Con el turbo! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué burro! ¡Le he liado! ¡Le he liado! ¡Vamos a desplazarlo! ¡Desplazáis mis compañeros! ¡Vamos a ver qué nos toca ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No logramos golpear al balón! ¡No! ¡No logramos golpeando! ¡No! ¡Vamos! ¡No logramos golpear a Bules! ¡Ah! Vaya asistencia, ya le he dado, vaya asistencia, vamos a revivirnos, vamos, 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 vamos. Le damos el primer toque, pero no es suficiente para desviar el baloncito. Vale, vale, vaya golpetazo que nos meten. Y no, no le di justo cuando estaba bien orientado, bueno, no le di justo cuando estaba bien orientado. Justo me moví, ya que rabia, que rabia amigos, que se nos quedó ahí congelado, le dio muy bien el chico. Y no, se nos está dando bien con este cochecito, eh. Vamos a ver si conseguimos despejar. 10 segunditos para que se me responda el objeto. Y gol. Jugamos perfectamente. Lo tengo. Sí, 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 sí. Sí, me lo pongo perfecto y le golpeo muy, muy, muy bien. Vale, 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 vale. Por celebrarlo no le daba a saltar. Uff. Le hemos golpeado. Eh, no, no, no. Se la dejo a mí. ¿A asistencia? No. No. Amigo. Oye, no me empujes a mí. Este jardín todo ese, que bien. Que bien se lo ha metido. Ah, que rabia, chavales. Qué rabia, qué rabia, qué rabia. Vamos allá. Cambio técnico de cascos. Venga, venga, venga. No sé para qué sirve esto de las ruedas. En serio. Oh, no la golpeo. Vale, la tiran más hacia nuestra parte de atrás. Y ese puñetazo, es que si... Esto es que si pasamos cerca de uno, le demolemos. Ah, pensé que me lo quedaba ahí. No vamos a congelarlo. ¿Se lo deja ahí bien a mi compañero? No. Están ahí, estamos ahí, estamos ahí. Venga, sacar el baloncito. Oh, qué mal. Qué mal apuntado. Vamos a golpearle. Porque es que si no... Otro gol. Oh. Y quería golpearlo yo. Venga, 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 venga. 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 Vamos a darle un patadón. Y alejarlo. Eh. ¿Dónde se ha ido? Nada, nada, nada. Eh. Este imán no funciona muy bien. No, y justo meten gol. Justo meten gol y nos dan el palizón. 1-4, amigos. 1-4. Eh. Yo metí gol, eh. Yo cumplí. Si el resto no cumplen. Vamos a ver si le damos en estos seis segunditos el último. Hacia adelante. Primer toque. Todos apuntamos como el OJTL. Oh, justo me ponía los pinchos. Bueno, bueno, bueno. Esto no se va a quedar aquí. Oh, emitiendo billetes este. Ojito. Vamos a darle. Vale, vale, vale. Ahí ya se ven unos cuantos más de Nintendo Switch, eh. Todos los que tienen ahí dibujitos. Yo creo que son de Nintendo Switch. Porque si no, no me lo explico. Vamos a ver. De oscuras jugamos, eh. Venga, vamos a colocarnos aquí bien. Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás. Yo creo que este es el más divertido. Porque al final, los objetos... Eh. Los objetos estos que el bonus este que te dan... Céntramela, céntramela. Ah, que soy naranja ahora. Ay, ay, ay. Que la pifio. Fua, salvada épica. Eso sí, me destrocé, eh. No, no me lo quites. Compi. Vamos a peinar y que se me caiga. Oye, ¿por qué voy todo el rato con turbo? Si yo no le he dado al turbo. No, 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 no. No. Cachis. I am guy. Pues muy bien, amigo. Vamos, vamos, vamos. Y... Otro gol en contra. Esto que va a ser. Vamos a tratar de darle. Vamos, Tach. Vamos, Equinox. Equinox quiere ver su... Su bolizo. Y Tach, ¿qué pasa? Ah, me la quitó ahí perfecto. Estaba ahí esperando. Qué buen despeje. No tengo turbo. Mételo, amigo. No. Vaya demolición de estos dos. Fua, creo que fui yo el que lancé a mi compañero. Vamos ahí. Tach. Creo que fui yo el que lancé. Sí, lancé yo a mi amigo. A mi compañero. A la portería. Buah, qué divertido. Vamos, vamos, vamos. Le dan ellos. No, le damos nosotros. Nosotros. Y... Ahí jugué fatal. No tenemos turbo. Y ahora van a intentar meter gol. Lo despejamos perfectamente. Céntame, amigo. Céntrame, amigo. No. Fua. Menos mal que despejé. Y vaya despeje que... Balón centrado. Despeje y balón centrado. Demolición. Tú, 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 tú. Ey. Vamos allá. Oye, mucho... Mucho... Tornado veo yo ahí, ¿eh? Y me llevan. Claro. No sé qué... Uf. Uf. Qué listo. Oh. No quiero activar el tornado. Pero lo he activado. Lo he liado. Me han cambiado. Ay, qué burro que no le di. Ese gol era mío. Vale, Zach. Yo ahí... Ahí le tenía que haber dado. Tenía que haber saltado el lateral. Pero bueno. Metimos gol. Empatados. Vamos a ver. Tenía que haber tirado a portería. Pensé que vendría uno de ellos. No tengo turbo. No tengo turbo, señores. Demolición. Uf. Vaya despeje sobre la bocina. Zat se lo lleva. No. El patadón era para despejar. Buah. Golpea a este. Lo meto, lo meto, lo meto. Vamos allá. Golpe con la bicicleta. Dale. Yo me dedico a despejar. Otra cosa no. Pero despejar se me da muy bien. Y gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, Nafgau, Nafgau. Vamos allá. Qué gran gol. Y yo aquí sin darle. Estamos a gol por partido, eh, amigos Gol en el anterior, gol en este No, no, no ¡Oh, me lo has quitado! ¡Qué bueno, chavales! La pincho, la pincho Vamos, vamos, vamos Que la pinchamos otra vez Y damos el gol de la victoria, chavales ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿No lo veis? ¿No lo veis? Dos, uno Y el gol de la victoria, Henao El gol de la victoria Vamos allá Vamos allá a celebrarlo Vamos ahí con este cochecito Eh, me voy a salir Y nada, chavales Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Dadme un buen like por este gol por partido Y por haberla pinchado Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis!